Levantamos un poquitito más La cabeza volando a través de tus besos Tú has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí Y me enamoró Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después Eso no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después ¡Levántame la mano, levántame la mano! Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Hasta que me olvides Siempre serás la niña que me llene el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre Mis labios Solo quedan lejos de mi desengaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel, sin poder tocarla Ardiendo de deseos en cada mirada Por amarte así Por amarte así Tan solo por amarte ¡Vamos! ¡Sí, señor! Déjame intentar conquistar a tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame saber Que tengo tu amor Y que es para siempre Acércate y olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame querer te voy La nave te ha venido ¡Fuerte! Déjame intentar ¡Dale, dale! Déjame intentar Déjame llenar tu vida De ilusión y fantasía Déjame intentar Déjame intentar ¡Dale, rumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi señor! ¡Muchas gracias! ¡Aplaudan con ganas!